Esta vez llegamos al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP en la ciudad de Porto Viejo para conocer más sobre el proyecto piñón para las islas de Galápagos. Y es que Manaví es la provincia proveedora de este producto del cual a través de sus semillas se extrae el aceite vegetal puro de piñón mediante el desarrollo agroindustrial de cercas vivas ubicadas en varias zonas manavitas, cuyo producto sirve como sustituto del diésel para la generación eléctrica en el archipiélago. Nos encontramos justamente en la planta extractora de aceite vegetal puro de piñón aquí en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP en la ciudad de Porto Viejo a 15 kilómetros de la capital manavita y muy cercanos al cantón Santana. Son 3.600 familias que se benefician de este proyecto que va para las islas de Galápagos específicamente de la isla Floriana y que proveen de su producto para la generación de biocombustible para las islas Galápagos. Acompañados de técnicos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura e ICA conocimos más sobre el piñón también llamado Jatropa curcas. Se trata de un arbusto que tiene múltiples utilidades y que ha sido muy tradicional en las migras manavitas. El proyecto prevé contribuir a la reducción del consumo de diésel para la generación eléctrica en las islas Galápagos al tiempo de mejorar el desempeño económico de la cadena de proveedores, pequeños productores, recolectores de materia prima, en este caso de las zonas vulnerables de Manaví que involucra a 17 cantones para la producción de biocombustible. A partir de esta semilla se está extrayendo un aceite, un aceite con propiedades únicas para abastecer a la isla Floriana con energía limpia. Un aceite que realmente cuenta con las características de la ciudad para ubicarla en los motores en la isla Floriana para generar energía eléctrica. El 2018 ha sido considerado como un año positivo de cosecha que se realiza de marzo a junio lográndose recolectar casi 5.000 quintales de semillas de piñón con una inversión de 115.000 dólares. Es así que pudimos constatar el acopio del producto que es entregado ya sea en cáscara o en semilla y que una vez procesado será transportado en los próximos días hacia las islas Galápagos. Un quintal de piñón sale en aproximadamente 70 libras de semilla y 30% de cáscara sale por la parte lateral, la parte de atrás. Aquí se deja cara todo el piñón, esto tiene una producción aproximadamente de 42 quintales diario, 42 quintales diario, 8 horas de trabajo. La cáscara que sale de la parte del lado de allá, si les comentó el compañero, se está haciendo investigación sobre lo que es agono a partir de cáscara de piñón y torta de piñón. La recolección de piñón está en manos de pequeños agricultores, recolectores de bajos ingresos de las zonas más secas y deprimidas de Manaví. Francisco Risco es uno de los productores de Tosagua, la zona mayormente productora de piñón en Manaví, quien nos comparte su experiencia en el proyecto que da soporte al sistema agrícola del sector. Es un complemento, como dice, y es rentable, como les he explicado ahorita, porque con los meses que les digo que son duros, la gente ahí no hay trabajo, no hay trabajo para nada. Y la gente ahí sí lo aprovecha eso para hacerles un familiar más que todo, porque nosotros vamos viendo las personas que van traiendo el piñón, son las que tienen bastante hijos, por decir, hijos, porque ellos lo cogen entre los hijos mismos el piñón, lo recogen. Porque, miren, porque si, 12 dólares, pero si aquí, 12 dólares cuestan un quintal. Y pagar una persona para coger un quintal de piñón se va todo. Y en cambio las personas que tienen bastantes hijos así ya, ellos sí pueden hacerlo. Esta operación complementa otras inversiones en proyectos de energía renovable en el archipiélago, para que de manera integral se pueda reducir el uso de combustibles fósiles. Hoy en día, el volumen de biocombustible de aceite vegetal de piñón que se produce aún es incipiente, para suplir la demanda de diésel que tiene la empresa eléctrica provincial Galápagos, ELED Galápagos. Mientras, se continúa con el proyecto buscando incentivar la participación y el compromiso de los productores manavitas.